Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso, gente, vengo a contaros algo que la verdad me llevabais bastante tiempo pidiendo y se trata nada más y nada menos de la creación de un Discord para reunir a toda la gente, ¿vale?, del canal, ya seáis seguidores de For Honor o seguidores de Dota Underlords. Esto es una cosa que la verdad me habéis pedido muchísimo en los comentarios y también, últimamente, muchísimo en los directos de Twitch. Así que deciros que ya está creado el Discord y espero, gente, que utilicemos esta herramienta para estar en contacto, todos los jugadores entre sí, aunque seamos de distintas plataformas, encontrar partidas, conocer gente y deciros también que aunque me voy a intentar encargar de toda la administración y moderación del canal, ¿vale?, si a alguien le mola el tema y se presenta voluntario, ya sea por parte de For Honor o por parte de Dota Underlords, poneros en contacto conmigo a través del Discord por un privado, como ya digo, para ser moderadores del canal de Discord, para que así entre todos tengamos una convivencia más sana. Aprovecho también para deciros, ¿vale?, que aunque estéis viendo durante todo el vídeo aquí abajo ese yugo con tres y barra baja tv que se corresponde a mi Twitch, también, gente, me he creado un Instagram con el mismo nombre, así que podéis encontrarme en Instagram desde ya mismo como yugo con tres y barra baja tv, ¿vale? es el mismo nombre tanto para Twitch como para Instagram, yugo con tres y barra baja tv, ahí iré subiendo foticos de mi vida diaria, aquellas otras cosas que hago fuera del canal, es decir, cositas de mi vida personal, ¿vale?, un poco más alejado al mundo este de YouTube y de Twitch. Lo acabo de crear hace muy poquito porque también he visto que había gente que me lo había pedido, sobre todo en los directos, pero no os preocupéis porque pienso ser muy activo en Instagram e iré compartiendo muchas cosas con vosotros de cuando vaya viajando o cosas que vaya haciendo o sitios que vaya visitando o simplemente yo conmigo mismo haciendo el ganso o acompañado. Ya sabéis que estoy haciendo directo todos los días en Twitch, ¿vale?, de momento he fijado dos días para For Honor que serán las tardes de los jueves y los sábados a partir de las 6 de la tarde hora española donde echaremos un vistazo a los Warriorsden si los hay y si no estaremos jugando pues seguramente con gente del chat. Y todos los días por la noche a partir de las 11 de la noche estaremos dándole a tope al Dota Underlords, eso sí, los días que pueda empezar antes tanto en For Honor como en Dota Underlords, si me es posible gente conectaré antes de esas horas, pero así tenemos unos horarios estipulados para que sea más sencillo para todos. Así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo de hoy, espero que os portéis y a que todos aquellos que lo lleváis pidiendo un tiempo os haya hecho ilusión esto. Cualquier cosa además que queráis añadir o preguntarme ya sabéis que lo podéis hacer como siempre en la caja de comentarios que aunque no pueda contestar todos vuestros comentarios sí que intento leerlos todos, gente. Dicho todo esto me despido y hasta la próxima, adiós.